En Informac también tenemos una amplia variedad en montacargas, ya sea para uso de bodega, para un terreno donde tenga que estar en la tierra, con diferentes tipos de alturas, ya sea tres torres, cuatro torres, dos torres, de cinco mil libras, seis mil libras, cuatro mil libras, tenemos para todo tipo de necesidades. Para mayor información, llámenos. Gracias.